Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Español 0 Victoria muy importante El Barça se lleva al derbi Pero vaya sufrimiento en la última media hora de la segunda parte Creo que el equipo físicamente Pues se vino abajo y es normal Es normal porque este equipo no está trabajado Y Xavi pues lleva muy poco tiempo Y aún así se nota la mano de Xavi Sobre todo en la presión tras pérdida de balón Tenemos que mejorar en defensa Sobre todo a nivel de concentración Creo que el equipo ha hecho fallos hoy garrafales en defensa Que por suerte si fuera otro equipo que tiene oficio Pues nos puede meter perfectamente dos o tres goles hoy Sobre todo la segunda parte Hay que mejorar en ese aspecto A Xavi le queda trabajo Sobre todo en el tema defensivo Pero aún así he visto otro Barça Creo que el Barça ha sido justo ganador El Barça en término general del partido Hemos sido dominadores Y creo que la victoria es merecida Hay jugadores que tengo que mencionar Como Coutinho Para mí ha hecho un mal partido No ha hecho absolutamente nada en 20 minutos Incluso no sé lo que hizo la última jugada del español Que por suerte no ha sido gol Controla el barón en el área del Barça O sea, nuestra área controla el barón En vez de darle fuera Lo controla con el pecho Algo inexplicable Y tengo también que mencionar Al chaval Abde Para mí ha hecho un partidazo Ese canterano Ha hecho un partidazo Y ha sido para mí el mejor En la segunda parte del Barcelona Total Hemos ganado Que es lo más importante Y seguramente vamos a seguir mejorando Con nuestro Xavi Y vamos a seguir remontando en esta liga Esto ha sido todo por hoy amigos curés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejar mis comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!